Poco debía imaginarse María Perego, una veneciana nacida en 1923, que su vida en el teatro de marionetas acabaría dando fruto a uno de los personajes más animados de la televisión de todos los tiempos, el ratón Topoyillo. Por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Este 7 de noviembre, su creadora ha fallecido de un infarto a la edad de 96 años, dejando huérfana a una marioneta que marcó a tres generaciones. Fue en 1959 cuando Perego, junto a su esposo Federico Caldura, crearon esta figura animada de un ratón que algunos aseguran que sirvió de inspiración para crear al mismísimo Mickey Mouse. Eso sí, Topoyillo utilizaba una novedosa técnica sin cables que nadie había visto todavía en televisión. Rápidamente, su fama saltó fronteras. Llegó a las pantallas de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú, Uruguay, Venezuela, Honduras. En la televisión italiana, era acompañado por Rafael Acarra, mientras que en la televisión mexicana, fue acompañado por Raúl Astor a finales de los 60 y principios de los 70, y en los 80 por Julio Alemán. El programa era presentado en la noche y daba pie a que concluyera con las frases, Además, se hizo un especial donde aparecían como invitados el Dr. Chapatín y su enfermera, interpretada por María Antonieta de las Nieves. Este especial fue reeditado y presentado años más tarde, para ser exacto, en 1979, como un episodio de la serie El Chapulín Colorado, siendo esta la versión más conocida. Su popularidad se disparó como la espuma, con la grabación de 24 discos y una canción conjunta con Enrique y Ana, llamada Cuchicuchi. Se llegaron a publicar revistas infantiles y una serie de libros educativos. Algo curioso, Perego consiguió que el simpático ratón se desplazara, y lo hizo con animadores vestidos de negro que, por un fondo oscuro, escondían sus movimientos, otorgándole al muñeco de goma espuma un gran realismo en la expresión de sus emociones, como la caída de sus ojos, por ejemplo. Todo el mundo sabe que lo mejor siempre se deja para el final, siempre se deja para el final, hasta luego mi chiquita, hasta luego mi chiquita. Gracias María Perego por dejarnos un lindo recuerdo, Topo Gillo. Señoras, señores, ya ven que Gillo no ha cambiado nada, el mismo adorable Gillo de siempre. Ojalá esta ternura nos haga un poquito mejores a todos. Ojalá y buenas noches. Será otro día, ya que vivirla con alegría, y no se olviden de querer.